Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. En la historia sociopolítica, cultural, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, el papel que ha jugado la mujer ha sido fundamental. Pero en el sector agroganadero, son muchos hombres los que se han equivocado, de capitales propios, de inversión de créditos, de capital de familias, de esposos, con sus esposas, con sus hijos. Capitales que se han invertido, pero han perdido plata por las malas planificaciones en producción de carne y leche, en ganadería intensiva, confinamiento o estabilización. Y la mujer no se ha liberado de este problema tampoco. A la mujer también le ha tocado vivir las consecuencias del empirismo, de la atracionalidad, como se produce carne y leche. Por eso, en el webinar del 9 de mayo del 2020, lanzamos un proyecto, las 50 agricultoras empresarias ganaderas, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Viendo la situación de esta historia que se ha partido en dos desde enero, febrero de los 2020, una historia de 100 años de pandemia en producción de carne y leche. Hoy, en esta nueva era, una historia que queremos construir con ustedes las mujeres. Tierra, Pastos y Granado ha montado el proyecto, 50 mujeres agricultoras empresarias ganaderas. Hoy te invitamos a ti, que te comuniques con nuestra empresa, que te inscribas, que llenes el formato, donde digas, yo quiero participar, quiero formar parte de esas mujeres, mujeres de tesón, mujeres de tesón, que hay que valorarlas por lo que son. Mujeres que se quieren convertir en empresarias. ¿El por qué? Porque ustedes pueden montar su proyecto de vida, no en 100 hectáreas, ni en 200, ni en 500, en una, en dos, en tres, en cuatro o en cinco hectáreas. Y esta tecnología que hemos desarrollado por más de 35 años, hoy te la queremos brindar a usted, mujer, mujer colombiana, mujer latinoamericana, futura empresaria agropecuaria en producción de carne y leche con sostenibilidad. Hay un paquete tecnológico grande que hemos desarrollado, no teorías, no libros, argumentos de campo basados en investigación. Usted, mujer, se puede convertir en una gran empresaria y jubilarse en una hectárea en ganadería intensiva con 5 a 7 cabezas por hectárea. Y en semiestabulación, entre 22 y 25 vacas doble propósito, o 25 a 32 novillos por hectárea. Comuníquese con nosotros, llámenos, miren el webinar del 9 de mayo. Y este webinar que nosotros acabamos de terminar el 30 de mayo, y forme parte del futuro. Tú estás lista para escribir tu propia historia y dejar una herencia, una herencia en producción de carne y leche. Es un relevo generacional y estamos dispuestos a apoyarte con nuestra tecnología. Comunícate con nosotros y forma parte de esta nueva historia que estamos construyendo con la mujer del campo. Tierra, pastos y ganado internacional. Los proyectos que actualmente asesora nuestra empresa Tierra, pastos y ganado en Montería, Córdoba, Tauramena, Cazanare, Ayapel, Córdoba, Armenia, Mantequilla, Antioquia, Villavicencio, Meta, El Carmen, Ecuador, Puebla, México, entre otros proyectos, se fusionan como una red de retroalimentación en saberes y experiencias, con el fin de trabajar en equipo a pesar de las distancias, compartiendo mutuamente una serie de procesos con los cuales se enriquece la experiencia de ser un agricultor empresario ganadero. ¡Tierra, pastos y ganado! ¡Tierra, pastos y ganado!